Estamos muy contentas por la generosidad que tenía una empresa pública del Estado de Chile. Estamos con Ricardo de Codelco Ventana y estamos felices porque hoy día lo que más necesitamos son manos y manos que se pongan a disposición pero de forma organizada, entregando cosas que son súper útiles. Hoy día no necesitamos cualquier tipo de ayuda sino una que pueda de verdad venir a ayudar a la comunidad. Y el día de hoy estamos en una segunda etapa que es poder remover todos los escombros e incluso hay lugares que todavía no podemos llegar y para poder brindar esa cobertura, para poder llegar a cada quebrada que fue siniestrada va a ser fundamental contar con este tipo de equipamiento con la velocidad que amerita porque muchos de los procesos lamentablemente son burocráticos y esto nos ayuda a avanzar con la celeridad que amerita y también con equipamiento con el que no contábamos como son las grúas plumas. Los vecinos de Viña del Mar, familias afectadas por este dramático incendio, nosotros también tenemos personas afectadas directamente y nuestra ayuda consiste básicamente en poner a disposición de las autoridades de la gobernación, de la municipalidad, de la región, como empresas del Estado y con la colaboración de empresas contratistas, equipos como cargadores frontales, camiones tolvas, grúas plumas, etcétera, que son ad hoc para la locación. Y esto, la coordinación se tiene que hacer en los próximos días. Y además queremos transmitir un mensaje. Chile tiene que estar siempre presente en esta emergencia, nosotros estamos presentes con un comunidad.